Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de TransmiFM. Continuando con la demostración de algunos equipos que están en pruebas finales previas al envío a sus dueños para que inicien su proyecto FM. Estos dos equipos en particular están en reparación, reconstrucción, y los dos comparten similares problemas. ¿Qué pasó? Al menos estos dos equipos tuvieron daños en la fuente de alimentación debido a que no contaban con protección en la entrada de corriente alterna. En México al menos utilizamos 127 volts. ¿Qué pasó con estos equipos? Ahí cayó un rayo en las cercanías y por no tener protección en la toma de corriente alterna, se dañó la parte de potencia, la parte de alimentación, la fuerza. Este equipo ya está en servicio, ya se reparó la parte dañada, pero esto me lleva a recomendarles que para proteger la parte de alimentación o corriente alterna, les recomiendo utilizar reguladores de calidad. Reguladores conocemos en México como los módulos o componentes, o a final de cuentas son bloques que se conectan entre el transmisor y la corriente alterna. Eso permite que el que amortigua y absorba todos los picos, disturbios, toda la energía que pueda afectar al funcionamiento de esta fuente de poder. Son fuentes que, si las ven, son muy compactas, son muy eficientes, pero también son muy sensibles a disturbios en corriente alterna. De hecho, esta fuente tiene varios problemas y está en reconstrucción. Fortunadamente, contamos con información técnica suficiente para poder reconstruir a especificaciones de fábrica todos estos equipos. Este está en espera de servicio también, está también en proceso de limpieza, y utilizamos todos los equipos y medidores para poder reparar los equipos y que quedan a especificaciones de fábrica para que den servicio sin ningún problema. Vamos a ver este equipo. Recuerden que nos pueden contactar en www.transmifm.com También nos pueden contactar en nuestro perfil de Facebook. Facebook, Diagonal Transmifm, o búscanos como transmisores Transmifm. Aquí está el equipo otra vez, potencia de salida. Vamos de nuevo. Los ventiladores trabajando correctamente, es la parte de fuerza. Esta es la, otra vez un panorama general de los, del módulo de alimentación. Energía que va hacia el equipo de medida profesional y hacia el Domi Logos. Y este equipo, bueno, está en proceso de... Recuerden que, volviendo al tema de las fuentes de alimentación conmutadas, estas son muy sensibles a disturbios en la red. Rayos, afectaciones, incluso motores eléctricos pueden afectar la, el desempeño de los equipos. Y recuerden que estas fuentes son muy buenas, son muy efectivas, pero requieren protecciones. Como son, básicamente, buenas conexiones a tierra, que el equipo este tenga buena conexión a tierra y que tenga el... tengan el protector en la, en la entrada de alimentación. Básicamente, reguladores. No sirven, yo les recomiendo que utilicen los reguladores manuales que tienen agujita o que tengan perilla, porque esos son pensados para otro tipo de, otro tipo de equipos. Lo que se requiere son, son reguladores, eh, electrónicos, automáticos, de, de, para equipos de cómputo. Esos equipos los, los pueden encontrar, eh, allá en muchos lugares, o incluso si no los, no los tienen a la mano, nos pueden contactar para poder ofrecerles el, la mejor opción, los complementos para que su equipo siempre esté al aire. Porque recuerden que es más caro, es más caro, eh, reparar los equipos que protegerlos. Y sobre todo, evitar las, la salida, la, pérdida de audiencia por tener el equipo, el equipo fuera del aire. Recuerden que nos pueden contactar en www.transmifm.com En nuestro canal de Facebook, por supuesto, transmisores Transmifm. Y, si les gustó el video, por favor, compártanlo. Denle like, suscríbanse, para que estén atentos de todas las, toda la información que tenemos para ustedes, y tips de operaciones. Si tienen algún comentario, recomendaciones, también para los, los equipos, por favor, háganlo saber. Y en los comentarios, por favor, suscríbanse, denle like, y denle click a la campanita, para que siempre estén entrados. Saludos cordiales.